Déjeme saludar, allá a las afueras de Palacio Nacional, al buen Rafa Herrera, nuestro corresponsal en las mañaneras, mi querido Rafita, te saludamos con mucho gusto. Hola Vicente, Toño, todo el equipo de Sin Censura, muy buenos días, ¿cómo están? Pues nosotros al pendiente de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que ayer fuera una conferencia de prensa explosiva, por decirlo de alguna manera, con este tema de los escoltas para Fox y Calderón. Hoy bastante ocupadita y pues nos quedamos con muchas preguntas en el tintero, mi querido Rafa, tú tienes, vaya labor titánica la tuya de que te dé la palabra el presidente y menos hoy que, pues que no, 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 creo que dos colegas nada más tuvieron la oportunidad de hacer preguntas porque se redujo el tiempo con la visita de Michelle Bachelet, la doctora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y hoy alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos. Así es Vicente, solamente dos preguntas, yo creo que mañana se va a dedicar toda la conferencia mañanera precisamente al tema de preguntas y respuestas, vamos a ver cómo nos va, esperemos que muy bien, porque sí, como dices tú, hay muchas preguntas en el tintero, tema migrante y otros muchos temas más. Oye, mi querido Rafa, hablaron de Infonavit, de cómo muchas personas están beneficiando, habló incluso, ya lo veíamos, del caso ProMéxico y de acabar con privilegios, hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta de que los lunes sea el día de exhibir a los gasolineros careros, a los que se quieren pasar de lanzas con el precio de la gasolina. Así es Vicente, creo que fue muy interesante los datos que dio el presidente, está desnudando en este caso a todos los concesionarios y dueños de gasolineras con esta reforma energética que nos dio, no cabe duda, que en la torre más que ayudar para que baje el precio de los combustibles, porque incluso comentaron que incluso están comprando la gasolina más barata que en el gobierno anterior y el margen de utilidad está siendo mucho más alto. Esto, ¿esto qué significa? Que los concesionarios y los dueños de estas gasolineras están vendiendo la gasolina más barata y teniendo mayor utilidad. Hizo un llamado a todos estos empresarios y todos los dueños de las concesiones que tengan responsabilidad para que se baje el precio, para que se venda como debe de ser. Estaban diciendo en la mañanera que debe de estar entre 18.85 y 19.50 el precio de la gasolina, en este caso Magna. A mí lo que me llamó muchísimo la atención Vicente es el tema del gas LP. Se está comprando, en este caso a las empresas, las están comprando a Pemex, a 9.38 y lo están vendiendo en 19.52. O sea, la ganancia es abismal y esto afecta obviamente muchísimo a los consumidores. En cuanto a la gasolina, Rafa, cuéntanos, este parámetro que da el gobierno de López Obrador en comparación con la realidad, con lo que tú has visto en todas esas gasolineras, cuando vas caminando por las calles o en tu coche por las calles de la Ciudad de México, ¿cuál es el comparativo? ¿Qué disparidad hay en eso? Fíjate, el día sábado que tuve un viaje a Toluca, estuvimos precisamente viendo el precio de la gasolina aquí en la Ciudad de México Magna, está en 20.87 y en Toluca, Estado de México, está incluso llegando y superando los 21 pesos. Entonces hay una diferencia de casi 2 pesos, este, Toñito. Entonces, es realmente preocupante todo lo que están ganando estos señores y que, pues, no son responsables para el consumo de los mexicanos. ¿Recuerdas la gasolinera? Si era de Pemex, de BP, ¿de qué? ¿Recuerdas de algún...? Este, pues, es general, ¿eh, Toñito? G500, hidrocina, este, tanto de... Bueno, creo que perdimos a Rafa, quien está transmitiendo desde la Ciudad de México a las afueras del Palacio Nacional. Ya me había advertido, mi querido Rafa, que estaba teniendo problemas con la señal, Toño, porque estaba lloviendo en la capital mexicana y estaba buscando o que saliera el sol o encontrar un lugarcito para transmitir. Ahora sí te escuchamos, Rafa. Perdón, es que me entró una llamada en el teléfono, una disculpa. Sí, te comentaba que sí hay una diferencia de lo que debía de ser. Incluso hace unos meses, yo recuerdo muy bien que el presidente de la República dijo que el precio de la gasolina debe de estar en 18.70, en este caso la Magna, y en 19.30 la Premium. Esto quiere decir que sí están muy elevados los precios. Hubo unas semanas donde incluso la Magna llegó a estar casi a la par de la Premium. Sí, y que la pasó. Entonces, de ninguna de las gasolineras que hay, hables E-Pemex, British Petroleum, Hidrocina, etcétera, etcétera, ¿ninguna de esas llega a los 18, como menciona el presidente López Obrador, para la Magna, Rafa? No, hubo un tiempo, no sé si recuerdan, cuando estuvo el tema del huachicol. Yo recuerdo muy bien que en algunas gasolineras llegó a estar en 17.80 la Magna, y de repente se disparó a casi los 20, y en algunos casos, o en algunos estados, se está disparando hasta los 20, casi 21 pesos. Esto es realmente lamentable para las empresas que no están respetando los precios. Y hizo un comentario, hay dueños que tienen hasta 500 gasolineras. Obviamente se monopoliza el precio de la gasolina. A ver, aquí en México, esa es una realidad. En México siempre yo me acuerdo desde niño que decían, gánate la lotería, pones una gasolinera y te vuelves aún más rico. Porque para tener una concesión de una gasolinera tienes que tener mucho dinero. ¿Te imaginas tener 500 gasolineras solamente una persona? ¿Se imaginan eso? Es ridículo, es otra vez la disparidad, es otra vez la desigualdad que vivimos los mexicanos. Y la corrupción, Toñito, hay que decirlo. Ese es el rezago de la corrupción, donde se manejan muchos intereses. Me llama mucho la atención que incluso hay exfuncionarios que tienen gasolineras, artistas que tienen gasolineras, comunicadores que tienen gasolineras. Ojo con eso, porque es realmente lamentable cómo estos señores lucran con la necesidad de la gente. Oye, Rafa, no me queda claro si esta lista de los lunes para exhibir a los gasolineros careros ¿Tendrá un efecto jurídico, un efecto legal o simple y sencillamente será para exhibirlos públicamente por ojetes? Perdón, sí, por ojetes, mi querido Rafa. Y lo menciono porque habrá personas que a pesar de que se enteren, pues no cambiarán de gasolinera. Y yo no sé si tenga mucho efecto esto de exhibir a los careros. Ojalá que sí. Pregunto nada más, ¿cómo la ves tú? Fíjate que me llamó la atención, digo, aquí hace un llamado el presidente de manera respetuosa a los empresarios para que regularicen como debe de ser el precio de la gasolina. Ya veremos cómo lo van a manejar en el marco jurídico, si va a ser un decreto, no lo sé. Yo creo que en este caso sería interesante preguntarle cómo va a actuar el presidente en este caso. Si quiere exhibirlo, dice que hay una aplicación, incluso yo tengo esa aplicación para verificar los precios de la gasolina. Pero aquí el tema, Vicente, es de que si hay empresarios que tienen 500 gasolineras, vamos a hablarlo en el tema estatal, pues imagínate, si tiene todas las gasolineras o el 70, 60, 80% de las gasolineras un dueño en un estado, pues va a ser muy complicado para los ciudadanos, para los consumidores, tenerse que trasladar a lo mejor a ciertas gasolineras que están con el precio más barato. Aquí llaman a los mexicanos a consumir. Yo creo que van a ser precisamente las gasolineras que sí son de Pemex, que ahí ellos sí tienen que respetar ese precio. Qué bueno que lo haga. El tema es de que debe de haber más gasolineras de Pemex y dos, castigar a estos empresarios que no están respetando el precio que se está solicitando por parte de la ciudadanía. ¿Cómo lo van a hacer? Ahí es la cuestión. Jurídicamente no va a haber ningún problema, va a haber un problema alguno, se los digo porque una cosa es la presunción de inocencia y que no se pueda quemar a una persona en público. Por eso es que de pronto tenemos el Juan N, el Vicente N, el Toño N, el Rafa N, cuando se presenta algún presunto culpable, vamos, algún acusado. Sin embargo, en el caso de las empresas y los comerciantes, se puede evidenciar que incurran en prácticas desleales. Por eso existe la... Pero me refería yo a la cuestión legal para los dueños de esas gasolineras, Toño. ¿De qué va a servir que el presidente los exhiba? Digo, ya es un primer paso que los exhiba como careros que se están aprovechando los ojetes del ciudadano de a pie. ¿Qué? ¿Pero de ahí qué? ¿Se les quitará la concesión? ¿Se les qué? No, hasta el momento creo que no hay algún tipo de, vamos, ley que, vamos, se les puede evidenciar, como lo hace la Profeco, como te comentaba, pero de eso a que se les pueda quitar la concesión, me temo que eso no existe todavía. En el tema del gas LP, sí hay una... Sí hubo un pronunciamiento en que sí hay denuncias legales para los que están vendiendo de manera exorbitante el gas LP. Ahí sí lo comentaron en la mañanera. Muy bien. Oye, Rafa, Toño, amigos, vamos a dejar claro nuevamente que aquí en Sin Censura no somos igual que los demás. ¿Y por qué lo digo? Porque cada vez que criticamos algo del presidente Andrés Manuel López Obrador nos caen a palos, nos tiran hasta con la cubeta.